Soy Andrea Lacrampe, jugadora de la Universidad de Alicante y actualmente estamos luchando por entrar en puestos de copa. Soy jugadora Kelme y utilizo la cola Michelin Evo y para mí son muy cómodas y muy ligeras, sobre todo en el agarre, en las pistas de parque. Y bueno, como creo que es un acierto total el nuevo modelo de Kelme y nunca se rinde, pues no nos rendiremos para entrar en puestos de copa.